Samba tu Brasil, yoga, yoga, yoga bonito Samba tu Brasil, yoga, yoga como Ronaldinho Samba tu Brasil, yoga, yoga, yoga bonito Yoga, yoga bonito, yoga, yoga bonito Yoga bonito como Ronaldinho, samba tu Brasil, llegan los pretiños Jogando, quemando la pista, bailando, las dos bicicletas me llaman Ropiño Y culo dos santos, jugando Fifa Street, jugando Fifa Street Me pide balón y no se lo llaso Yoga bonito como canariño, a mi barrio se juega Arregle la pista, viviendo en la ventana, frigo está lista Yo dejo a Muriño, fue la entrevista Yoga bonito, la mami de Tuel, lo tiene bien grande y lo sabe mover Ella es portuguesa, nacida en Madera, sigamos tovela y vola portugués Upa Pacheco, yoga, yoga, yoga bonito Upa Pacheco, yoga, 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 amor Ronaldinho Silena, Rivaldo, la hambrieta de Neymar, mi mamá siniestra Mi papá Nigeria, la blanca moviendo su culo de negra Ella negra albina y el sol le molesta Yoga, yoga, yoga bonito Sábado, Brasil Yoga, yoga como Ronaldinho Yoga, yoga, yoga bonito Yoga, yoga como Ronaldinho Esta crucia gigante parece problema Flacas con estilo, chicas de favela Me gustan las malas que vayan de buena Dime que es lo que es, diña brasileña Yoga, yoga, yoga bonito Ciudad de Teos, me llaman Datiño Yoga, yoga, yoga bonito Sábado, Brasil Yoga, yoga como Ronaldinho Sábado, Brasil Yoga, yoga, yoga bonito Yoga, yoga bonito Yoga, yoga bonito Yoga bonito como Ronaldinho Sábado, Brasil llega a los pretiños Chocando, quemando la pista, bailando Las dos bicicletas me llaman Robinho Un puro dos santos jugando Fifa Street Jugando Fifa Street Me pide balón y no se lo paso Yoga bonito como canariña Mi bardo se juega La rey de la pista Mi bandona, pendo la frigo está lista Yo dejo a Muriño Falando en tres vistas Yoga bonito La mami de Tuel Lo tiene bien grande Y lo sabe mover Ella es portuguesa Nacita, matera Así que a punto, vela Y vola portugués Chupa, Pacheco Yoga, yoga, yoga bonito Chupa, Pacheco Yoga, yoga, yoga Vamos Ronaldinho Chilena, Rivaldo Lambreta de Neymar Mi mamá siniestra Mi papá, Nigeria La blanca Moviendo su culo de negra Ella negra albina Y el sol le molesta Yoga, yoga, yoga bonito Sábado, Brasil Yoga, yoga como Ronaldinho Yoga, yoga, yoga bonito Yoga, yoga como Ronaldinho RRRAPE, RRRAPE, RRRAPE Esta sucia gigante Parece problema Flaca con estilo Cica de favela Me gustan las malas Que vayan de buena Dime que es lo que Pretiña, Brasilera Yoga, yoga, yoga bonito Ciudad de Teos Me llaman Dadiño Yoga, yoga, yoga bonito Machuza en la pista Se juega bonito Garrincha Pele Faló portugués Estamos confiantes Como Cerecié Cristiano Ronaldo Ronaldo fenómeno No corte la Champions Champions League La Champions League La Champions League La Champions League La Champions League Los chicos La Freeway La Champions League Ella acabó verde Su culo me pierde Y jogo bonito Como Malende Rediña se enciende Nunca me comprende Ella chica Duzi Fusil de ma mente Come and stop up Come see come stop Si yoga bonito RRRAPE, RRAPE, RRAPE, RRAPE Los chicos La Freeway Flaco Guapo Con estilo